Hay otros aprendices del SENA que ya se están capacitando e inclusive están trabajando en todas las regionales de esta institución para poner a competir sus monoplazas. Ellos preparan estos vehículos que este año deberían tener motores eléctricos para participar en la fórmula ECO 2013 que se va a realizar en Bogotá en el autódromo de Cotocancipá. Pues Vicky, este evento no es solo una invitación a la velocidad, también es una invitación al conocimiento y a la innovación. Estos son los aprendices del SENA Regional Antioquia que durante miles de horas laborales han trabajado en la elaboración de piezas, diseños 3D, productos audiovisuales y derroche de creatividad para crear el monoplaza que este año con un motor eléctrico pueda ser el mejor de la fórmula ECO que se realizará en el mes de noviembre en Bogotá. Es política de la dirección general que los muchachos de alguna forma se puedan verificar sus competencias, destesas y habilidades y la única forma es competir entre nosotros. Este es un proyecto muy lindo porque involucra tema de automotores pero con un componente ambiental y el tema de vehículos con motor eléctrico. Esto implica que en el país son 10 regionales que están compitiendo y ahora el 9 de noviembre nos vamos a enfrentar con los vehículos que estamos diseñando y desarrollando en cada una de las regionales para entrar en competencia. Pero los retos se inician desde las investigaciones que se deben realizar para lograr la aerodinámica adecuada para el vehículo y así pensar en la velocidad que deberá desarrollar para alcanzar el podio. Se parte de una premisa de que los vehículos eléctricos tienen que ser muy livianos, entonces se está tratando de optimizar toda la mayoría de los sistemas que conforman el vehículo, suspensión, dirección, frenos, entre otros. En este evento a diferencia de las grandes carreras del mundo como la Fórmula 1 no solo es pensar en llegar de primeros sino demostrar el conocimiento y las habilidades conseguidas en su aprendizaje, talento que ya es visto incluso en otros países. Contamos con varios procesos de formación, entre los cuales se encuentran inmersos diferentes programas tecnológicos que ofrece el SENA, dentro de los cuales podemos tener soldadura, podemos tener mecánica automotriz, podemos tener mecanizado, electromecánica, inclusive las TICS, diseño, todo lo que viene siendo animación 3D. Todos estos programas de formación trabajan en conjunto para lograr el proyecto que formula SENA. Como dicen los estudiantes, acá lo más importante es que llegue en noviembre, sacar un monoplaza perfecto para ganar la carrera de sus vidas. Es un proceso un poquito complicado como tal, es un reto para nosotros los aprendices, probablemente es una oportunidad de participar en algo bastante grande. Entonces la idea de nosotros es ganar y poder hacer una competencia limpia y excelente. En este proceso participan desde aprendices en gastronomía y mecánica automotriz, hasta aquellos que se forman en telecomunicaciones y diseño de modas, encargados de hacer los uniformes de las escuderías.